La crisis humanitaria en Venezuela ha llevado a millones de ciudadanos a buscar nuevas oportunidades en el extranjero. En los últimos años, la falta de recursos para acceder a medicamentos, tratamientos y alimentos ha sido el principal motor de esta migración. Sin embargo, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, el miedo ha emergido como la nueva causa que impulsa un aumento en la migración, especialmente por la frontera del Táchira. A pesar de las malas condiciones de las vías que conectan San Cristóbal con Colombia, muchos venezolanos siguen eligiendo Táchira como su punto de salida. La ruptura diplomática con varios países ha resultado en la suspensión de vuelos desde Maiketía, lo que obliga a los viajeros a movilizarse a través de Colombia. Recientemente, se habilitaron vuelos nacionales entre Valencia y San Antonio del Táchira, así como entre Barquisimeto y San Antonio, permitiendo a los pasajeros cruzar la frontera hacia Colombia y continuar su viaje hacia otros destinos. En el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, la demanda de vuelos internacionales ha aumentado significativamente. Desde agosto, el número de vuelos semanales ha pasado de uno a cuatro, con destinos populares como Panamá, Miami y Europa. A mediados de agosto, se registraron hasta dos vuelos en un mismo día, lo que llevó a algunos pasajeros a quedarse sin boletos. William Villamizar, gobernador del Departamento Colombiano de Norte de Santander, ha informado sobre la instalación de un puesto de mando unificado para prepararse ante un posible aumento en la migración masiva. Antes del proceso electoral, entre 50.000 y 60.000 personas cruzaban diariamente la frontera. Actualmente, este número ha disminuido a aproximadamente 35.000. La crisis en Venezuela sigue impulsando una ola migratoria que afecta tanto a los venezolanos como a los países vecinos. La búsqueda de mejores condiciones de vida continúa siendo una prioridad para muchos. Para más información, visita lapatilla.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube.